Que para que el herediano sea campeón que no le toque con la liga Exactamente Porque hay mucha gente que me dice que la liga ganó, ¿sabes por qué? Por su ertero Y entonces yo le digo, pero es que aquí se vale todo Ayuda del árbitro, ayuda del cielo, ayuda del viento, aquí se vale todo Me dijo, aquí don Lisandro Este amigo es buen hermano Me dice, cantame una parodia Pa' mi equipo, el herediano Y por eso que yo le digo a él Y yo se lo dije, compadre, no me diga Pa' que el herediano sea campeón Dios ha de querer, no le toque con la liga Oiga, ¿cómo es que dijo él? Dice que pasa dando clases todo el año y al final sé qué ¿Qué problema? Me dijo Lisandro Con parodia le vengo a cantar El herediano pasa todo el año tranquilamente en el primer lugar Cuando llega al campeonato desgraciadamente se vuelve a quedar Cuando llega pa'l campeonato desgraciadamente se vuelve a quedar No se lo dijo a él, no me digan da Ya es el herediano pasa todo el año y al final sé qué El herediano pasa todo el año y al final sé qué